Y ahora me da muchísimo gusto recibirla aquí en este programa, en esta cabina, porque viene cargada de éxito, producto de muchísimo trabajo, de mucho tiempo. Es una mujer ejemplar en el mundo de la música y a mí me da, insisto, muchísimo gusto tener a María José, a la José, en este programa. Ah, y muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Oye, ¿cómo has estado, caray? ¿Qué gusto me da? Siempre con una sonrisa, siempre agradable, siempre dispuesta. ¡Qué gusto! Ay, gracias. Pues no hay de otra, ¿no? Hay que estar así, con actitud. Si no, pues no, no, no. Después de la pandemia, si no vivimos con esta actitud positiva, bonita, chida, pues no. Nos carga el payaso. Y el payaso feo. Sí, caray. Oye, y aparte le estaba diciendo a María José, fuera de aire, que lo voy a decir dentro del aire, lo voy a decir al aire, es que de pronto ya leo uno de María José y son auditorios y auditorios. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La verdad, muy contenta, mi Jessy. Tú sabes que, y nos conocemos desde hace muy poquitos años tú y yo, muchos, muchos años, y he trabajado muy duro para llegar a donde estoy. Para mí la pandemia fue un momento de mucha bendición porque mi disco Conexión tomó muchísimo auge ahí y a pesar de ser un disco de, bueno, es un disco obviamente en vivo, padrísimo, este, que no se metió voz en estudio después para nada, o sea, es lo que fue. La mayoría de mis éxitos, ¿no? Más algunas inéditas, como que la gente se sintió muy acompañada, ¿no? Obviamente la gira se quedó pues apenas comenzando y regresando los, pues los foros abiertos, pues la gente quería, quería reconectar, entonces hicimos, hemos hecho y seguimos trabajando muchísimo. Acabamos casi, casi de, de desempacar de Estados Unidos, que nos fue maravillosamente bien también. Y, y pues eso, el Auditorio Nacional, Guadalajara, Monterrey, todas las ciudades nos ha ido increíble. De Mérida, este, o sea, la mayoría hemos tenido sold-outs y no porque en los otros que no hayamos tenido sold-outs sea una mala plaza para nada, al contrario, pero después de la pandemia el que se vendan boletos es increíble. Sí, cómo no. Ahora, yo siempre he sido un convencido que la carrera artística, como todas, son carreras de resistencia, no de velocidad, y que los condimentos más importantes que puede tener una carrera artística, sobre todo, es la paciencia, la perseverancia, la convicción, la seguridad y algunos otros que aderezan, ¿no? Sí. Desde el primer día que me dijeron que ibas a ser solista, han venido contigo, o sea, siempre te vi muy segura, muy segura, porque fuera de tu experiencia con el grupo. Sí. El salir, regresar, pero siempre fue, tengo, 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 tengo. Lo tenía muy claro desde chiquita, o sea, desde chiquita yo lo tenía muy claro, la verdad, y, y como que siento que cuando pones tu mirada en un objetivo, tarde o temprano va a llegar, porque si no, ahora sí que si no despegas el ojo de la bola, pues le vas a pegar un home run, tarde o temprano. Sí, hay que ver la bola. Exacto. Porque luego dicen que viendo la bola ves el golpe. Sí, sí, sí. Y ves el viaje de la bola, ¿no? Eso es lo que dicen en el béisbol. Así es. Lo que me decían mis maestros. Exacto. De la Liga Maya. Jugué. Ay, en la Liga Maya, muy bien. El béis jugó conmigo, pero me divertía. Muy bien. Me divertía bastante. ¿Has jugado con Jair? Ah, fíjate que Jair estaba en la liga. Sí. Pero no, 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 nunca me tocó. No, pero Jair está mameito, y uno está divertido, ¿no? Creo que lo dejó porque justo se detronó la rodilla con una llegada a base, así, una barrida a base. Es que es complicado. Oye, y dime una cosa. Hoy que todo es tan inmediato, hoy que todo pasa, en un día resurge un éxito, al día siguiente ya hay 10 más y el éxito se apagó. Hoy hay un ruido de comunicación generado por gente que está ahí nomás para echar a perder, y hay que estar trabajando para que no se echan a perder. Hoy que todo va y viene tan rápido, ¿cómo llevar una carrera como la tuya, sin escándalos, tranquila, chambeando y produciendo siempre? Pues justo así, o sea, nunca he sido una mujer de escándalos porque siempre he sido muy transparente, ¿no? Llevo un matrimonio desde hace 20 años ya casi, ¿no? Ya llevo 20 años con él, pero vamos a cumplir 20 años de casados ya este año. Llevo una amistad con mucha gente del medio, muy abierta, ¿no? Creo que nunca me he portado grosera con nadie, entonces eso también ayuda, ayuda mucho. Y lo que ven arriba del escenario es lo mismo que hay abajo del escenario, ¿no? Y el hecho de no crear un personaje falso que no eres, pues te ayuda porque entonces así como, ¿qué onda? ¿Quién es esta? O sea, y la gente siempre me ha visto muy neta en la tele, en el radio, en todos lados. Entonces, pues ahora sí que me hicieron tranquilita, pero sí un torbellino en el escenario. Eso es lo bueno. Pues que aparezca el torbellino. ¡Ay, Dios mío! Quiero decirte, quiero confesarte y voy a hablar a nombre de todos mis compañeros cantantes. Voy a hablar a nombre de todos mis compañeros cantantes que lo que haces es una prueba a nuestras voces modorras. O sea, me levanté 6.20 de la mañana a calentar voz y todavía no amanece, pero ahí va. Ayer, bueno, ha pasado varias veces, pasó con Firme, pasó con mucha gente. Este, ayer me dijeron, oye, hay mezcal. Pues traje mezcal. ¿A las 9 de la mañana? Pues sí, un poquito más temprano igual. Pero se les calentó la voz. No, pues se te calienta todo. A los de la banda La Adictiva que estuvieron ayer cantando. Cantaron hasta rebelde. ¡Ándale! Entonces digo, hay mezcal, tequila. No, 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 no. Si usted gusta, este, díganos y dicen que eso calienta la voz rápido, ¿eh? Pero también las tripas, o sea. Eso sí, pobres. Ah, y la gastritis y todo, o sea, hombre. Sí, sí, sí. No, no, mejor, yo. Cafecito. Cafecito, voy a quitar el micro de aquí, perdónenme. No, 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 eso, no pasa nada. Ya, acá. Nada, que nos estorbe, Dios de mi vida. Sí, yo, oye, ¿qué tal que, yo pongo la letra porque les voy a decir una cosa. Luego en el escenario, ya lo tengo automático, pero cuando no estoy bailando y cuando no hago lo que tengo que hacer, se me olvida la letra. ¿Y qué crees? Si no la riego, no soy María José, así que. Entonces, baile usted. Va, este es el primer sencillo del disco Libertad. Venga. Y está Charlie Galvez aquí conmigo. Si tú te vas, no pienses que voy a llorar por ti. Cuando muere el amor, se marchita una flor en el alma. Tratar de amarte fue. Perseguir un gorrión tan libre y veloz como el viento. Me quedo aquí abajo, sigo mi rumbo, tu amor pa' una estrella fugaz. Me quedo aquí abajo, sigo mi rumbo, no quiero volver a empezar. Me quedo aquí abajo, prefiero no verte más. Vuela que va, corre aunque busca solo libertad. Yo contigo aprendí que el amor no es seguir una estrella. Solo serás en mí, una estrella en el mar, el recuerdo fugaz de un momento más. Me quedo aquí abajo, sigo mi rumbo, tu amor pa' una estrella fugaz. Me quedo aquí abajo, sigo mi rumbo, tu amor pa' una estrella fugaz. Me quedo aquí abajo, prefiero no verte más. Me quedo aquí abajo, sigo mi rumbo, yo quiero volver a empezar. Me quedo aquí abajo, prefiero no verte más. Se acabó. ¡Ajá! Oye, lo bueno es que le iba a costar trabajo cantar, ¿eh? No, esta es la sencilla, esta es la sencilla. No, hombre, qué bueno, o sea que está complicadísimo cantar en la mañana. Esta es la sencilla, esta es la que no está tan difícil. Oye, iba con mi hijo, el más pequeño, y checando la posibilidad de cambiar de plataforma de música, ¿no? De la que comúnmente, vamos a checar esta. Dicen que se oye mejor. Ah, ya sé, ok, dicen. Dicen, dicen. Entonces, yo puse una lista de estas que están ahí, ¿no? Porque aquí no le conozco bien al asunto de los playlists, pues, y empezó una rola tuya. Ok. Bailando sin salir de casa. Ajá, ajá. Y entonces, le gustó. Oye, qué bueno está lo nuevo de María José. Y le dije, oye, a ver, a ver, a ver. Ajá. Está increíble la versión. Exacto. Es que está muy buena la versión. Exacto. Me dice, ¿cómo versión? Dije, no. Es que hay una canción que salió, no era de mierda, la, la. Bueno, yo era el locutor. Olé, 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 olé. Tampoco de mi época, no, yo era el locutor. Este, pero. Pero es que tú eres locutor desde que naciste. Y le dije, sí, yo creo que sí. Naciste y así, en vez de llorar, dijiste. Dile ahora. Dile, amigo. Dile ahora. No me den la mañana, 15 minutos, acabo de nacer. Exacto. Este, y le quise poner la versión. Le dije, oye, ¿quieres escuchar? No. Dice, no, ¿para qué? Este está mejor. Le digo, pero no has oído la otra. Déjala. Ándale. Y este, está re buena, ¿eh? Qué perris. Fíjate que los bajos de esa canción están maravillosos. Y Yuridia también tiene una versión de Bailando Sin Salir de Casa. Podríamos hacer un mashup las dos. Sería buenísimo. Oye, pero ¿cómo escogen las canciones? ¿Cómo se escogen? Tú las escoges. ¿Quién las escoge? Justamente, Bailando Sin Salir de Casa es una canción que ya no iba a estar en el disco. ¿Por qué? Porque este disco fue un disco sorpresa. Lo íbamos a hacer durante la pandemia un streaming en donde Zaytrak hizo varios conciertos que se llamaban Irrepetible. Irrepetible de Edith Marquez fue las canciones que siempre quise cantar con Mariachi y Tres Tequilas. Lo de Moenia creo que fue de un solo disco, ¿no? Yair creo que hizo algo de Camilo Sesto. María León creo que hizo algo de Selena. Y mi Irrepetible iban a ser las canciones que había dejado yo en el tintero, ¿no? De mis amantes. Entonces empezamos a producir esas canciones para ese streaming, pero tuvimos el bonito problema de tener mucho trabajo durante la pandemia porque tuvimos cuatro programas de televisión. Y también tuvimos un problema no tan bonito que fue que nuestro productor Armando Ávila llevaba arrastrando ya algunos problemas de salud. Sí, claro. Y entonces pues no podíamos presionar tampoco las cosas y menos en la pandemia que siempre estuvimos, pues ahora sí que pisando sobre, viendo si había tierra firme, ¿no? Era como el juego del calamar. Nadie podía asegurar nada porque tú planeabas y la pandemia decía ¡ah! Sí, sí, era el juego del calamar. O sea, igual pisabas y el vidrio no era del fuerte. Yo decía que, ¿sabes qué? Era el momento justo para aplicarla de si quieres hacer reír a Dios, platícale tus planes, ¿no? No, pero 100%. Así fue. Así fue. Entonces se iba a llamar el Irrepetible Bailando Sin Salir de Casa. ¡Ah! Ajá, ajá. Qué buen concepto. Exactamente. Y entonces, pues empezamos a salir de casa. Sí. Y no paramos. O sea, nuestro primer concierto fue de los primeros conciertos en vivo, este, con público, ¿no? Entonces, me acuerdo esa vez a todos, o sea, era una chinita en la piel, fue en Torreón, o sea, yo ensayaba, yo lloraba. O sea, era una emoción increíble. Y entonces ya teníamos esta producción más o menos hecha para un en vivo, ¿no? Y dijimos, vamos a hacerla de estudio. Vamos a hacerla de estudio y no íbamos a meter esta. Hasta que Misraji me dijo, pues hazla, ¿qué más te da? O sea, a los fans les va a encantar la versión. Le digo, bueno, pero es que Yorida ya tiene una. Y, pues sí, ¿verdad? O sea, ¿cuántas versiones de Over the Rainbow hay? Mil millones de trillones, ¿no? Oye, y ve el ejemplo que te estoy poniendo, ¿eh? Salió ahí y, este, y él empezó feliz a escucharla sin darse, o sea, ellos no, la nueva generación no tiene idea. Claro. Ni que, bueno, no sabía ni de Yorida, o sea, no tenía ni idea de nada. Claro. Este, y cuando yo le dije, no, hombre, ¿cómo crees una verdad? La, 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 déjala. Tampoco hubo un interés. Dile que está contratadísimo. Por ir al pasado, ¿no? Entonces, este. Está muy contratado. Y la disfrutamos muchísimo. Qué bueno, qué bueno que lo disfrutaron. Y, y bueno, y las otras canciones son canciones que a mí me gustan, que a mí en lo personal me gustan. Todas tienen una historia atrás de, por ejemplo. ¿Cuál es la canción de tu vida? O sea, pero de tu vida de María José, no en el escenario, la que de alguna manera marcó a la persona. Yo creo que no soy una señora, es la canción que marcó a la persona. Porque fue en 1985, en el temblor de aquí de México, que yo escuchaba, la única forma de distraerme era escuchando mi, mi Walkman. Cassette. Sony. Exacto, mi Cassette, este, de Melisa, que era esta cantante venezolana, que ya estaba haciendo una versión de Loredana Berté, que ella había salido en 83, y Melisa había salido 84, 85, con No soy una señora. Y las noticias eran todo de los derrumbes. O sea, no estaba el tío Gamboín, no estaba Rogelio Moreno. Sí. Habían noticias de muertos y de derrumbes todo el tiempo. Entonces, mi única forma de distraerme era la música. Y ese Cassette me lo chupé todo. O sea, creo que se hizo rollito el, ya sabes, la cinta. Luego la cinta se desgastaba, ¿verdad? Y yo con mi pluma. Bic. Exacto, con la bic. Así. Y luego se me perdió mi Cassette. Y cuando fui, le digo Cassette porque así era, el Cassette. El Cassette. El Cassette. Fui a Venezuela con los Cabás, busqué el CD de Melisa y ya me lo compré en CD. Y yo creo que esa es la canción que marcó mi vida. ¿Sigue siendo la música tu fuga? Sí, totalmente. O sea, si es de que tienes algo y dices música, pum. No, totalmente. ¿Y qué escuchas ahora? Ay. Fuera de lo tuyo. Escucho pop nuevo mexicano o en español. Te voy a decir cuál es mi playlist favorita. Venga. O te voy a decir qué canción me gusta mucho. Sí, 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 sí. Espérame, porque es que no me sé ahorita los nombres de todos estos chavos, pero me fascina. Pau Leggis, Pau, algo así. Hay uno que se llama León, que canta una que se llama Zanalo, que me fascina. Bruces me gusta. Ah, Bruces es increíble. Agua de piña canta ella, estaba increíble. Ajá. Aquí he estado. Este, espérame, espérame, porque aquí. ¿Leo Richie será? Espérame, porque aquí yo tengo mi playlist, mi playlist. Sí, no, no, vamos al playlist. Este, Carlos Colosio, Leo Rizzi, esa. Esa. Ah, sí. Me fascina. Es que el nuevo pop está increíble. Me fascina. Me encanta, este, Alex Hoyer, me encanta Greta Ella, me encanta, este, esa, Paul Laggis, esa también. Elsa Yelmar. Ay, Elsa es increíble. Me encanta, este, bueno, Lagos me gusta mucho también. Que es también de repente más reggaetonero, pero más pop. Sí. ¿No? Más popcito. Escúchate el grupo de rock, se llaman Los Mesoneros. Luis, el cantante, tiene un grupo de rock. Ok. Se llaman Los Mesoneros, también tiene muy buen amor. Esto es rock pop, o sea, no, no. Ya. Pero también está bueno. Salma, hay una Salma. Salma, sí, sí, cómo no. Me gusta. Y hay uno que tiene una voz increíble. Ay, espérame, espérame. Este. Qué bueno que escuches nueva música. Ah, Kevin Carle. Ah. Me encanta. Es increíble. Me encanta Kevin Carle. Sí, sí, sí. Urboy, también. ¿Y harías una colaboración con alguno de ellos? Ay, con lo que quiera. Sofía Thompson también me gusta. Este, con todos, me encanta, me encanta. De verdad, cuando descubrí a todos estos chavos, me dio mucha paz interna. Qué bueno. Sí, sí, sí. Porque, de verdad, siento que el pop había desaparecido un poco. Y no estoy peleada, no estoy peleada con el reggaetón, no estoy peleado con lo urbano, no estoy peleado con el regional mexicano. Amo, amo, de verdad, amo. Hay, obviamente, canciones de reggaetón que amo más. Me gusta mucho más el regional mexicano que el reggaetón. A mí, en lo particular, por el contenido, el de las letras, ¿no? Este, amo Matisse, por ejemplo. Amo Karin León. Este, me encanta Nodal. Me encanta Alejandro Fernández. Me, eh, o sea, no sé, calibre 50. Me gusta muchísimo eso. Prefiero, yo, mi preferencia personal, prefiero más eso que reggaetón. Pero hay cosas de reggaetón que sí me gustan. Sí, no, pues es que como todo, ¿no? Sí, 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 pero soy... Pero sí eres muy musical, entonces. Pero soy muy popera. No, es que tú eres una, a ver, eres una de las insignias importantes del pop. Ay, pues espero que... No, no, no. ...que el pop no muera. No, 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 a ver. ¿Qué te dicen? ¿Qué dicen? Dice, dice, eh, Marces, dice, tú eres buena de donde sea. Te mandan saludos de Saltillo, de Puebla, de Toluca, de Catepec. Besos, besos, besos a todos. Papantla, de Chalco, de Jalisco. Ay, los amo. De Monterrey. Dice, por favor, saluda a mi esposa Rosalba. Hola, Rosalba. Beatriz te ama, Elena te ama. Qué barato, qué bonito. Muy bonito, muy, muy bonito. Y sí, quien quiera de estos chavos hacer un dueto conmigo, feliz de la vida. Ahí está, ¿eh? Ahí está, para que el que sea... ¿Quién quiere? Le entre. Oye, y es que, ¿sabes qué? Sí, es una bocanada de oxígeno. Ay, me encanta. Para la música, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y sí he estado haciendo mis playlists, la verdad. Este, es más, estoy acabando de hacer una de mis playlists de este nuevo pop. Este, lo voy a sacar en alguna de estas plataformas. Espérenlo ya. Espérenlo ya. Pues es que luego es con la que hago ejercicio y así. No, claro. Y qué bonito. ¿Qué nos, qué seguimos? ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? ¿Verdad? ¿Qué cantas? ¿La loca? Ajá. ¿La que me representa? Sí, señor. ¿A quién representa a la loca, señora? Sí, señores. Y señores. Sí, no. A ti. Va, va. Mira, ya ves, levantan la mano. Va. Ok. Dicen, ok. Va, va, va. Eso sí. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca. Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca. Sin pensar lo que hay dentro de mí, pues ya ven, yo soy así. Simplemente quiero y vivo para poder ser feliz. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca. Y qué sueño con llegar a ser tu fiel esposa. Tengo la seguridad de poderles demostrar que soy la gran actriz, pero también soy la mujer. Que soy la amante fiel siempre a la espera de un querer. No se imaginen que yo estoy tan loca, si es porque hago más de cuatro cosas. Y es que a la gente nada le importa, vivo mi vida como lo hace cualquier otra. No se imaginen que yo estoy tan loca, si soy de aquel que puede estar con otra. Si vivo, muero, quiero que lo sepan, que yo disfruto cuando dicen que estoy loca. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca. Y qué sueño con llegar a ser tu fiel esposa. Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz, pero también soy la mujer. Que soy la amante fiel siempre a la espera de un querer. No se imaginen que yo estoy tan loca, si es porque hago más de cuatro cosas. Y es que a la gente nada le importa, vivo mi vida como lo hace cualquier otra. No se imaginen que yo estoy tan loca, si soy de aquel que puede estar con otra. Si vivo, muero, quiero que lo sepan, que yo disfruto cuando dicen que estoy loca. No se imaginen que yo estoy tan loca, si es porque hago más de cuatro cosas. Y es que a la gente nada le importa, vivo mi vida como lo hace cualquier otra. ¡Bravo! ¡Grande innovation, señoras y señores! Ya estoy haciendo aerobics. Oye, cuéntame algo. Ah, mira, ahí está. Te saludan de Nayarit, de Bolivia, de Chihuahua. Laura dice la mejor voz de México. De acuerdo. Elisa, hermosa voz. Renata, cantar así está a esta hora. ¡Guau! Gracias, Renata. Sí, sí lo es. Yo qué tal que me pongo los días porque no veo ni más. No, yo igual, mira. Sí, no, no, ya, ya. Ah, este dato. Sí, sí, no, ya. Tú eres mucho más joven. No, bueno, ya me faltan tres escalones para el cincuentón, o sea que. Bueno, eres una chavita. Soy una chamaca de cuarenta y siete. Oye, cuéntame algo. ¿Qué se sienten los números uno, los números dos? Porque yo siempre he dicho que hay retos en la vida y que luego siempre quieres más y que no. Pero, por ejemplo, en el lanzamiento de este disco Libertad, este número dos en la lista de top álbumes de iTunes y de pop. Estuviste en número uno en Radio Nacional. Sí. Este, que eso no es nada, nada, nada fácil porque compites contra los gruperos, contra los poperos reguetoneros. Y contra el pop en inglés también ya. Y contra el pop en inglés. Y tener una canción en el número uno de la radio. Sí. Eh, vaya. Sí, la verdad es que creo yo que ya por lo menos logré sembrar una semilla y mis raíces ya están más fuertes, ¿no? Y que tal vez es que se va a oír muy poco humilde, pero estoy llegando a consagrarme. O sea, estoy llegando ya a decir, ya tengo un tronco fuerte, ¿no? La gente ya sabe quién soy, la gente sabe qué hago, la gente sabe qué canto, ¿no? Que lo hago con toda la pasión del mundo y que creo yo que les caigo bien. Oye, no, y te voy a decir una cosa, quitemos la humildad, has trabajado muchísimo. He trabajado, no muchísimo, lo que le sigue. O sea, te has roto el alma. El alma. Eh, sudado, sangre, lo que sea. Pero digo, todos los que hemos estado cerca. ¿Sabes qué pasa? No me cuesta trabajo ensuciarme las manos. O sea, yo me puedo hincar y labrar la tierra con mis manos, mis uñas, mis dientes. No me importa con tal de lograrlo. Y eso es una de las cosas que me encantaría que los nuevos chavos entendieran, ¿no? Que no solamente las cosas suceden así de rápido. O aquí. O aquí. O sea, tienes... Ahí caí. Tienes así... Sí, paro. Tienes que... Tienes que talachearle. Y duro, y duro, y duro. O sea, tú ves a Charlie antes de los shows. O sea, siguiendo haciendo todos sus ejercicios, moviendo las manos. O sea, tienes que seguir ejercitando, ¿me entiendes? Tienes que seguir dándole. Tienes que seguir fregándole. Y las cosas no suceden así de rápido. Y las cosas no son como Mr. Beast, ¿no? Que padre. Pero, o sea, ojalá que a todos nos fuera así, ¿no? Que de la nada un video nos hiciéramos virales. Pero somos millones en el mundo y hay muchísima competencia. Tienes que darle. Oye, y estas palabras que me parecen un ejemplo y muy necesarias, además, para una sociedad como la que tenemos, aplican para cualquier profesión. Para cualquiera. Para cualquiera. Yo ahorita estuve a punto de bajarme del coche porque vi a un señor tirando un Kleenex en la calle. Y ya no me pude bajar porque me iban a atropellar. Pero no sabes las ganas que me dieron de decirle, maestro, o sea, por ti y por gente como tú, se tapan las coladeras, ¿no? O sea, estén nosotros. Somos los ciudadanos del mundo. ¿Qué mundo quieres? No te quejes si tú eres el primero que tira la basura. Si tú eres la basura. Sí, ¿no? Totalmente acuerdo, ¿eh? Así es. De verdad. Mira, ¿no? La gente enloquecida. Dice, ahora tuve la oportunidad de verte este jueves en Chicago. Te quieren en Querétaro, en Mochis, en Colima, en Tlaxcala, en Yucatán, en San Luis Potosí. ¿Cuándo regresas a Jalapa, de La Paz, Baja California Sur? Voy a ir, miren, voy a ir a Los Mochis. Voy a ir a Querétaro, según yo. Ah, bueno, pero voy contigo, ¿no? Ah, sí. Sí, vas a sacar uno. Exacto. Voy a La Paz, voy, este, bueno, a Yucatán, voy en mayo. Vamos a Cancún y a Yucatán y a Auditorios Nacionales y Guadalajara y así. Pues qué bueno, o sea, pinta, pinta extraordinario el año. Ya tenemos shows de aquí a septiembre, así que bendito Dios, muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Tengo que ir a verte. Por favor. Sí, sí, tengo que ir a verte a la Auditorio Nacional. ¿Cuándo va a estar el auditorio? 19 y 20 de mayo. Ahí estaré. Ahí están, este, ya no hay boletos, lo siento, chicos, pero. Ay, aguárdame un parecido o algo. Para ti sí, para ti sí, mi amor, mi amor. Ay, yo dije Dios de mi vida. No, le puedes dejar. Pero va a haber más auditorios, ¿no? Pues eso espero, a ver, Padilla, Misraji, ¿dónde están? Oye, señores, ¿qué onda? Dos, necesitamos otros dos. Otros dos, así de a puñito. Échenle. Gracias por estar acá, María José. No, hombre, gracias a ti. Gracias por estar siempre. No, gracias. Yo soy feliz de venir, aunque me hagas levantarme a gorgorear temprano. No, pero mira, ni te quejes que, bueno, ya quisieran muchísimo venir a esta hora y cantar así. Híjole, pero sí, me gusta que me pongan retos así. ¿Con qué nos despedimos? Eh, pues una icónica, lo que tenías conmigo. Ajá. Porque eso le gusta a la gente. Yo espero no poner a nadie triste a estas horas de la mañana, pero, pero pues bueno, es necesario para que, ¿no? Sí, gracias siempre. Gracias a ti. Charly, querido, gracias. Gracias a ti. Ahí les va. Esta es la última vez Que me prometes lo que no es Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós Se nos adelantó Y con pedir perdón No logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés Aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó Y hay huellas de otro amor Y hay huellas de otro amor Presentes en tu piel Te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre que yo amé Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más No quiero nada de ti Fue un espejismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Ligerito pa'l desayuno Pedazo de interpretación Pónganse de pie allá No estamos muy cabrón ¿Qué pasó? Oye, bendito Dios está grabado Pa' cuando lleguen a hacerla de pedo aquí Que no se puede cantar Pónganles a María José Por favor, de inmediato Perdónenme, compañeros Sí, así No, no Primero vino y habló por todos Y luego les puso la vara altísima A todos Entonces digo Sí, guarden el video Ténganlo por ahí Ay, aquí en la cantacha Pongan Exacto, exacto Sí, sí Sin nombre Qué bárbara Qué cosa Gracias, gracias Y sin mezcal, ¿eh? Y sin mezcal O sea, ven Cómo el mezcal quema las cuerdas vocales Déjenme decirles El reflujo peor Pues, qué bárbaro No, no Sin palabras Muchas gracias Qué cosa Muchas gracias Público querido Espero que no se les atore la torta de tamal por ahí No, hombre, ¿cuál? Si resbaló El champurrado Perfecto Muchas gracias Qué cosa, Josa Qué bárbara, qué grande Muchísimas gracias Muchas gracias No, qué manera de despedir el programa Uf Eso Uf Bien Buen martes, chicos Buen martes Pásenla bien Gracias, Josa